La Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado y la administración que preside el licenciado Tomás Minero, alcalde municipal, en coordinación con Indepor y el CMPB e INDES, desarrollaron la primera carrera aeróbica estudiantil en el municipio. En la actividad participaron 11 centros escolares y 1.200 estudiantes, quienes corrieron en la carrera aeróbica denominada Corriendo por la Salud y la Sana Convivencia. Los estudiantes participaron en tres categorías, de 9 a 11 años, de 12 a 14 y de 15 a 18. Uno de los principales mensajes del licenciado Tomás Minero es que lo más importante es la participación y la convivencia. Espero que todos los jóvenes se diviertan y convivan en esta carrera aeróbica, porque al final de la carrera de lo que se trata es que cuando se encuentren se vean como hermanos. Los centros escolares que obtuvieron mayor cantidad de medallas recibieron trofeos, entre estos el Centro Escolar Edmira Molina, Oplejo Educativo Delgado y Centro Escolar Juana López, por lo que se premió a los primeros cinco lugares de cada categoría.